hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo pues tanque bueno para mí me está dando el sol a esta hora de la mañana justamente en el fondo y en la pared bueno pues quería que vierais que está todo el fondo lleno de algas filamentosas y esto da una sensación muy natural la verdad incluso los alabines como veis están ahí se han pegado aquí para que les dé el sol reciben el sol no sé si es porque estarán a gustito al sol con el calorcillo que le dará supongo que sí y el adulto en cambio está aquí en su bola a su rollo así que estaba disfrutando el estanque y para que lo vierais bien al principio me alarmé un poquillo con la cantidad de algas que hay aquí cuando empiece a darle el sol aquí en la pared que hay debajo del chorro ve a ver que es que son muchísimas y esto es lo contrario en verdad es muy bueno es muy natural el problema será cuando llegue el verano los peces empiezan a ensuciar muchísimo y lo que haya en el fondo no sean algas sino lodo encima de la alga y si se mantiene así pues habrá que dejarlo porque no hay nada mejor que esto lo malo es que quiero meter nenúfares y no quiero que los nenúfares que se caería bastante feo que se llenasen de algas las hojas por debajo en fin tampoco quiero que esto sea una sopa de algas con peces otra cosilla que hay aquí en el estanque que me gustaría hablar por ejemplo es que ha aumentado el nivel de chorro que cae de del filtro de pantano y así más oxigenación dentro del agua y no es por otra cosa que por esto una pequeña placa solar que compre en amazon bastante barata que está conectada hay una pequeña bomba de agua y si veis ya hecha ahí está la bomba esa es la bomba pues le da añade más caudal al agua que cae y esto es genial para los peces la verdad cuando haga mucho más calor esto lo van a agradecer mucho más y sobre todo que ahora tengo alevines de koi están aquí están tranquilos y con los alevines de koi cuando se hagan grandes va a hacer falta mucha más potencia que con esto debería bastar en principio y si veo que no pues ya pensaré en algo puesto lo que yo decía que las koi estaban más activas porque reciben el sol mucho más fuerte se espabilan mucho más y como el sol da en el fondo pues también sale ahí una cama una capa de algas una cama de algas que a los peces pues la verdad es que los deja bastante a gusto porque es muy natural y para ellos y mira ahí está empezando ya a dar solecillo ahí se ve las matas de algas que hay ahí pega a la pared que en verdad no me parece feo otro contrario me parece más natural como voy diciendo están incluso los peces más gusticos aquí que nada los golfis está mi golfis el gordo el más grande que tengo con la koi una de las más viejas y ahí con las alevines de koi la koi blanca esta alevín con la koi amarilla ahora mismo estamos viendo aquí las alevines de cometa los olivines de koi están ahí más hacia arriba más separados y ahora podemos por la chaspa diferenciar un poco la morfología las koi son un poco más cabezonas las damas se notan mucho más la forma de las aletas tienen las aletas pues más caloridas más marcadas en cambio las otras tienen más forma como de de torpedo parece las koi se notan más las formas que tienen más alargadas más dinámicas es más natural en peces vaya se está aquí de maravilla de maravilla aquí está mirándome el gordo a ver si lo voy a echar de comer lo mismo eso de ahí no es una koi es una es una un cometa negro el único cometa negro que he tenido también tengo una koi negra pero ahora mismo no la veo está justamente ahí debajo del cometa negro hay el subunki su subunki me lo dieron lo compró un chavalín tiene una pececilla una pececilla veacillo una pecera enana la pecera tiene una capacidad de al litro imaginaos ese que era el doble de pequeño en una pecera de al litro redonda encima pues me lo dieron y nada pues lo metí a aquel estanque está perfectamente esta es la hora la mejor hora para disfrutar los peces por la mañana voy a ya que está empezando a mejorar el tiempo de aquí a dos meses empezaré a comprar plantas flotantes que son las que me gustan y el mantenimiento de las flotantes mucha gente las considera fáciles pero en verdad no son fáciles al cabo de un tiempo se acaban muriendo si no reciben su abonado correspondiente por supuesto necesitan a esa abonada al igual que todas las plantas por ejemplo la lechuga de agua la pistia la esa que tiene forma de lechuga la auténtica lechuga de agua yo antes la tenía yo antes la tenía y se me acaba muriendo la tenía del estanque la lleva al acuario del acuario al final con el tiempo se acabó muriendo la planta porque es fue un lleno completamente la superficie en vez de lo que tengo ahora mismo de el acuario del salón que es lena minor que es lenteja de agua tenía todo lleno de lechuga de agua un tamaño muy reducido y claro yo por aquel entonces yo no abonaba al acuario ni no abonaba al acuario y es normal que se muriera total que ya tengo tengo ahí sales de nitrato tengo sales de de potasio tengo sales tengo hierro hierro de este de planta del huerto yo utilizo el hierro con el que se plantan lo que se abonan las plantas del huerto y la verdad es que sirve igual para el acuario no tengo ningún problema de alga ya veremos en el futuro si tengo problema de agua digo de alga que podría surgir sin duda el problema porque todavía estoy viendo que es la cantidad exacta que debo echar por litro en acuario cada vez se va viendo más la pared las algas estas son algas que en verdad son bastante feas pero cuando le da la luz del sol directamente pues toman un color verde muy potente y no se queda tan horrendo como debería lo que se queda más feo son esas que quizás son más alargadas y se quedan como más colgando pero bueno de todas formas sigue estando muy bien yo en verdad hay una manera si queréis quitar el agua del agua queréis quitar la alga esta filamentosa podéis probar el tema de echar salas de nitrato potásico en lo que se hace en el acuario en la relación esta que hay entre nitrato o fosfato que tiene que estar 10 veces por encima del nivel de los nitratos sobre los fosfatos pues estaría interesante intentar llevarlo a cabo en un estanque yo continuamente de vez en cuando renuevo el agua esta porque son muchos peces y además los peces siempre se ponen debajo de de aquí que tengo ahí de ahí de ese de ese gifo sale el agua nueva se ponen ahí debajo para tomar el agua nueva vamos que siempre le sienta bien así que de vez en cuando le echo agua nueva qué pasa que esto continuamente renueva el agua del pozo que tiene mucha cantidad de fosfato por lo que aunque tenga muchos peces grandes pues se sigue subiendo el nivel de fosfato y el de nitrato al cambiar el agua se disminuye así que si echo un paquetito ahí de sales aquí que no pasaría nada a los peces claro tengo plantas tengo ahí el paraguita también absorbería su parte pues puede que me disminuyera de forma natural por la química por pura química por las algas que hay en el acuario en el estanque digo perdona así que bueno es muy relajante estar mirando al estanque a esta hora de la mañana están los peces muy tranquilos los levines por ahí también de la mañana dando su vuelta aunque también sepa hacer el vídeo un poco rollo lo que tengo pensado hacer esta primavera es rellenar este recipiente de tierra entero los nufares dejarlos quiero escoger y sacar un un racimo un racimo iba a decir esto un rizoma porque hay alguien que me ha pedido un rizoma de un nufar así que también haré un vídeo aparte de eso bueno rellenar todo esto de tierra utilizar el mismo nufar y esto meterlo ya en el estanque lo que pasa es que ahora mismo no hay hojas ni han salido hojas todavía pero cuando el árbol tenga su sombra no sé en qué parte ponerlo exactamente porque por ejemplo si lo pongo en esta zona de aquí aquí es donde va a haber sombra después va a haber mucha sombra por el árbol en cambio si lo pongo aquí que es donde más sol va a dar pues sería lo idóneo porque la planta se va a desarrollar más que pasa que no es igual este ancho que ese ancho y... y no sé no tengo que pensar también aquí hay menos ondulación de agua y aquí hay más ondulación de agua o sea que la planta va a estar menos estresada aquí sí, yo creo que lo pondré aquí aquí pondré la planta que está esto más o menos feo más solo pondré aquí el nenufa y aquí los peces se podrán ver sin ningún problema estarán más escondidos por esta zona cuando esto se desarrolle y si es que no lo sacan de la tierra por supuesto pondré piedras bastante grandes para que no lo arranque al menos y si se dedican a morder los brotes quizás sea al principio luego más tarde los dejarán tranquilos lo que prefieren las coillas más bien escarbar también el tema de morder las plantas pues son peces muy inquietos y si se aburren pues se pondrán a hacer eso pero como también hay muchas algas quizás no le presten tanta atención a una sola planta estarán más entretenidas con el resto del estanque así que nada bueno voy a dejar ya el vídeo aquí si te ha gustado dale like suscríbete si no estás suscrito al canal y pues nada un like que es lo mínimo que pido y bueno pues nada nos vemos en el próximo vídeo venga chao